Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Quienes mujeres, quienes conformamos la actual Junta de Condominio, queremos entregar, Ah, pero nadie se postula, te preguntan Elías, ¿qué podemos hacer? Sí, lamentablemente este no es un caso inusual, o sea, suele ocurrir, es frecuente que algunos edificios nos reporten que viene el proceso de entrega de la Junta, ya la gente se siente que cumplió, están cansados, tienen otras obligaciones, a lo mejor tuvieron un disgusto severo y quieren entregar. Y se convoca a la comunidad y así en frío por un grupo de WhatsApp o por un correo electrónico o que se haga un anuncio, se coloque un aviso en la cartelera, no hay normalmente una respuesta positiva de parte de la comunidad. A estas tres damas les digo, miren, del 1 al 100, si usted ve el comportamiento de los venezolanos en estos 20 años de experiencia de Micondominio.com, del 1 al 100, hay aproximadamente un 7% de las personas que tienen una predisposición, que tienen una disposición positiva a participar, a tomar parte, fueron delegados de curso, del comité pro graduación, se metieron en la sociedad de padres y representantes de los hijos, ¿por qué no? En el grupo parroquial, en la liga deportiva, organizaron el equipo de voleibol, en la familia en diciembre, bueno, tú traes esto, tú traes aquello y organizan el 31 de diciembre, si hay asociación de vecinos, ya se metieron en la asociación, se va a crear el consejo comunal, ahí están como un primer chicharrón y también están en el condominio. Somos personas, somos, cuando una esposa llega al apartamento después de la reunión o en la sala y el marido le dice, mi amor, ¿quiénes fueron a la reunión? ¿Qué le responde usted? Los mismos, los mismos de siempre. Bueno, el 7% somos los mismos de siempre, vecinas. Entonces, nosotros, bueno, debemos propiciar esa conversación. Esto no es un tema de mensajitos, Juancho, de WhatsApp, de correo electrónico, no. La conversación directa con las personas que tengan la mayor motivación y componer una junta de condominio y buscar la manera de que no le genere ni obligaciones ni un roce constante con la comunidad. Vamos a dedicar un encuentro aquí con Juan Eleazar al tema de los grupos de WhatsApp, que a veces terminan siendo un tormento para la gente que está en la junta y que los desmotiva, porque de 40 personas que participan en Juan Eleazar, hay uno o dos que hacen siempre comentarios negativos, pero esos son los que te terminan desmotivando. Vamos a ver cómo se maneja eso emocionalmente y además tecnológicamente para evitar ese deterioro. Conversar, les recomiendo conversar con su comunidad y buscar una opción. Y pueden volver a escribirnos, las podemos acompañar en ese proceso. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. Micondominio.com en El Solidario.